Este mes, Orram perfecciona sus lámparas Dulux, Voltimum nos presenta sus nuevos cursos para el 2010 y llega a la televisión digital terrestre a todos los hogares españoles. Orram perfecciona su gama de lámparas fluorescentes compactas Dulux con casquillo de pines mejorando notablemente su rendimiento y rentabilidad. Dentro de las lámparas que pertenecen a la categoría Top que tienen una vida útil de hasta 36.000 horas encontramos diversos tipos que pueden operar a temperaturas extremas u ofrecer una reproducción cromática superior. Por su parte las Dulux de categoría avanzada con una vida útil de hasta 20.000 horas están indicadas para la iluminación en hostelería, industria, comercios y oficinas. Por último las lámparas de gama estándar ofrecen hasta 10.000 horas de vida útil y son idóneas para iluminar tanto oficinas, escaleras o vestíbulos como luces de orientación y jardines. Voltimum sigue impartiendo sus cursos presenciales en diversas ciudades españolas. Para 2010 ha incorporado nuevos temarios sin olvidar los ya tradicionales como el RBT. Los seminarios tendrán lugar en Barcelona, Bilbao y Madrid. Como novedades destacan los cursos sobre auditoría termoenergética, LEDs o cálculo de sistemas de alumbrado con Dialux. Desde Voltimum también queremos facilitar el acceso a la formación a las personas que por motivos de coste, desplazamiento u horario no puedan asistir a una clase convencional. Los eSeminars son la mejor opción para ellos. Solo es necesario disponer de un ordenador, una conexión a Internet y Flash Player. Los próximos eSeminars abordarán entre otros temas la ley ómnibus, compatibilidad electromagnética o instalaciones en garajes. Voltimum ofrece además la posibilidad de realizar seminarios in company, en los que el profesor se traslada directamente a la empresa e imparte las clases en sus instalaciones. Falta menos de un mes para el apagón analógico definitivo. El próximo 30 de marzo España culminará el proceso de adaptación a la televisión digital terrestre. Según el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ross, todo está preparado. Las antenas del 93% de los hogares están ya adaptadas a la nueva TDT. De hecho, ya el 10 de marzo se iniciaban apagados progresivos que culminarán a finales de mes, con el cese de las emisiones analógicas en diversos centros como Torre España, Coycerola y Valencina. A partir del 30 de marzo los profesionales del sector iniciarán un nuevo reto que finalizará en 2015. Para entonces, la TDT en alta definición, en 3D e interactiva será ya una realidad. Nos vemos en la próxima VoltiTV.